de un cuidado mayor, sobre todo en exponerla a temperaturas muy altas, hay que calentar la flauta antes de tocarla, y esa es la que conocemos como escolar, que es la flauta soprano y que está afinada en do. Por favor. Posteriormente sigue la contralto, la otra de madera, esta. Esa es la flauta contralto, igual, madera, mismo material. Esa es la flauta que tiene el sonido más dulce, en realidad. Esa es la flauta más común para los conciertos. Está afinada en fa. La mayoría de los autores del periodo barroco compusieron para este registro de flauta. Posteriormente tenemos la flauta tenor, que esa sí ya está más grande, esa ya es una aleación de PBCs, de plásticos, aunque igual simula muy bien el sonido de la madera. Esa también está afinada en do, y vean inclusive ya el tamaño de los orificios, inclusive la distancia que se tiene que hacer con las manos. Pero lo interesante es que el tamaño, ya requiere de una llave para poder sonarse la nota más grave. Y esta está afinada en do. Por último, dicen mis alumnos que es el tubo de cañería. Por algo ha de ser, ¿verdad? Esa es la flauta bajo. No es la más grave, todavía hay otra, pero esta es la, digamos que para uso común, esa es la más grave. Esa está afinada en fa. Esa es la flauta bajo. Y si lo pensamos como un equivalente de instrumentos, esta vendría siendo el contrabajo, o el famoso tololoche. La flauta tenor, la que tiene este... Carla. Carla, es que le digo por otro nombre. Carla, esa vendría siendo la del violonchelo, la contralto, la de la viola, y soprano y sopranino vendría siendo la del violín, haciendo una equivalencia en familia instrumental. Normalmente, normalmente las flautas se utilizan como ensambles, se tocan varias juntas. En este caso, bueno, voy a hacer una demostración breve de cada uno de los timbres de la flauta, para que los vayan conociendo. Voy a empezar en este caso con la sopranino. Como se pueden dar en cuenta, tiene un sonido demasiado agudo. Llega inclusive en ocasiones a lastimar. En este caso, la soprano, en el caso de la soprano, en el caso de la soprano, ya la conocemos. Que sería un sonido mucho más agradable. Sin embargo, yo les decía que esta es el sonido más dulce. Si se dan cuenta, es un sonido mucho más agradable, más dulce. La tenor, tiene un sonido ya un poquito más oscuro. Y por último, la bajo. Que ya por la forma pareciera ya un saxofón, tiene un sonido un tanto extraño. Sí, es un poco compleja de tocar. Bueno, entonces, cada una de las flautas, bueno, pues tiene ya un color diferente. Bueno, imagínense a la hora de ensamblarlas, suena como una especie de organito, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Y bueno, fue el instrumento amo y señor en el periodo del Barrojo, 1600 a 1750 aproximadamente. Fue para el que se escribieron esas flautas. Y esas son las tesituras que en la actualidad siguen existiendo. Antiguamente hubo hasta 11 diferentes clasificaciones. Hoy en día son las que hay. Y me falta una que es la sub bajo, que está afinada en do. Pero bueno, esa es solamente la llen madera. Y bueno, sí tiene un costo bastante elevado. O sí, alrededor de los 80 mil pesos. Entonces, sí ya no es tan accesible. Y bueno, como dato curioso de esa flauta es que el anotado, que es la más grave que puede dar la familia de las flautas, se toca con el pie derecho. De hecho, ya todos por llaves. Y para producir la nota más grave, se toca con el pie. Se presiona una llave con el pie. De hecho, es una flauta de más de un metro sesenta. ¡Guau! ¡Qué bonitos sonidos, maestro! ¡Qué bonitos sonidos! Y qué instrumentos de verdad, pues que los hemos visto, pero que no conocíamos en realidad cómo sonaban. ¡Claro! ¡Qué bonito! Déjeme saludar a las escuelas, porque tenemos chat y varios comentarios. Adelante, Susy. Así es, querida Joy. Pues ya las escuelas están disfrutando de este programa. Quiero saludar a la Escuela Secundaria Técnica 69-56. 22, 104, 110, 113, 13, 17, 37, 44, 51, 71, 91, 78 y 26. ¡Lotería! Están aquí en el chat. Y bueno, si no se han conectado al chat, ¿qué están esperando? Para que platiquen con los alumnos del Colegio América y con su profesor. Bueno, nos comenta la Escuela Secundaria Técnica número 69, dice, muy útil su exposición para la asignatura de artes. Por supuesto, ¿verdad? Es de artes este contenido, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, la 104 comenta que si podría recomendar algún libro para aprender a tocar piano de forma autodidacta. Envíe felicitaciones a los alumnos y al profesor. Claro que sí. Algún libro de manera autodidactica. ¿Puede hacer...? ¿Puedo echar el comercial? Sí. Bueno. Es el John Thompson. Digo, está dedicado para niños, pero yo en la persona ya se lo enseño con los adultos. Muy, muy sencillo el libro. Se llama Enseñando a Tocar los Deditos. Muy útil. Y bueno, pues es progresivo por niveles y pueden lograr un buen nivel. Lo importante es tener el piano, ¿verdad? Claro. Quizás si no el piano, bueno, pues por lo menos un teclado, ¿no? Y si ya de pérdida, pues hay que hacer una tabla pintada con teclado. Por lo menos. Ya con eso. Pero se puede. Bueno, la Secundaria Técnica 69 dice, ¡guau! Qué bonitas melodías de viento. ¿Es muy difícil aprender a tocarlas? En realidad no es tan complejo porque las digitaciones en realidad son las mismas. Entonces, lo que le hace difícil es de que como están afinadas en diferentes tesituras, yo puedo tocar, por ejemplo, en la soprano la digitación de do y en la contralto va a sonar fa. Entonces, hay que saber trasladar las digitaciones, ¿no? Y hay piezas que de cierta manera combinan inclusive las flautas, entonces hay que estar pensando en trasladar las digitaciones. Eso es lo complejo en realidad. Muy bien. Pues la 56 manda felicitaciones al Colegio América por su demostración de instrumentos. Felicidades. Pues bueno, chicos, traen todavía más instrumentos, el acordeón, todavía el violín, el palo de lluvia que también hicimos, bueno, hicimos, yo ya como siempre adornándome. El triángulo, ¿qué más? ¿Qué más van a tocar, chicos? ¿Qué más nos van a decir de los instrumentos? Adelante, ayuden, por favor. Y vean, vean todos los instrumentos, muy bonitos. Y ahorita llevamos también, bueno, estos son clásicos, se pueden llamar clásicos y escenas electrónicos, es decir, pues bueno, los que están conectados, ¿no? Porque también reciben nombres especiales o… Sí, claro. De hecho, todos los instrumentos que la mayoría tenemos en la mesa, pues son considerados instrumentos acústicos. Sin embargo, ahorita, Dafne… ¿Para no son así? ¿Tú no, Dafne? ¿La acabas de hablar? Ah, no, no es Dafne. Bueno, Carla Paola es la que va a presentarnos los electrófonos, que es la última anexión que se hizo a la clasificación Hormosel-Sax y que agrega los electrófonos, porque son aquellos que no tienen caja de resonancia. Entonces, a ver, explícanos, por favor. Soy Carla Paola Ayala Romero y les voy a hablar sobre los instrumentos electrófonos. Los instrumentos electrófonos se dividen en dos, los electromagnéticos y los electrónicos. Los electromagnéticos son, por ejemplo, la guitarra eléctrica, el bajo, el violín eléctrico y el violonchelo eléctrico. Estos son… Bueno, su sonido se produce por medio de… por medio de amplificadores electrónicos y los electrónicos son el órgano, el sintetizador y la batería. Son todos aquellos instrumentos en los que el sonido se produce por medio electrónico y utiliza uno o varios osciladores para generar su sonido. Bueno, en este caso, aquí tenemos un ejemplo de un electrófono. Al carecer de caja de resonancia, como el violín, la guitarra, requiere de, como decía Paola, un mecanismo de amplificación, en este caso es electrónico. Y bueno, aquí en el caso del teclado, bueno, tiene las bocinas, que de igual manera podemos regular con un potenciómetro para el volumen. Por ejemplo, en el caso de la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico o las baterías digitales, de igual manera hay que conectarlas a un amplificador para que se pueda escuchar el sonido. Esa es la característica. Y bueno, ya últimamente, en los últimos años, se ha creado inclusive acordeones electroacústicos, violines electrónicos, que se llaman silent, guitarras, ha habido ya guitarras completamente silenciosas en los últimos años, inclusive flautas electroacústicas y cosa irónica, pero bueno, sí las hay, son muy escasas, pero las hay. Y bueno, los cinematizadores que se parecen a los teclados, sin embargo, no es lo mismo. ¿Por qué razón? Por el principio de cuentas, el teclado trae ya sonidos generados, o sampleados de cierta forma, y bueno, con sus bocinas. El sintetizador no es así. El sintetizador trae patrones o bancos de ciertos sonidos, los cuales yo voy a modificar con ciertos filtros. Hoy en día, bueno, pues ya esto es digital, y se necesita forzosamente de una amplificación externa para poderlo sonar. En este caso, hoy puedo generar, pensemos, una guitarra clásica, y yo puedo modificar con los filtros los sonidos, hasta distorsionar completamente el timbre del sonido, del instrumento. Y eso es lo que utilizan mayoritariamente los grupos de música popular hoy en día. Es uno de los teclados. Bueno, la tecnología ha avanzado indiscutiblemente, y eso que nos estaba diciendo, maestro, de las guitarras silenciosas, que son muy raras de encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué son de edición limitada, o por qué no son muy rentables al mercado? ¿Por qué son difíciles de encontrar? Claro, la diferencia entre una guitarra eléctrica, lo que conocemos, y las escasas guitarras silenciosas que hay, es porque las pastillas ya no son de la misma manera, sino, de hecho, bueno, teóricamente, para no caer en una falacia, no se escucha un sonido. De hecho, una guitarra eléctrica, uno punza sin conectar y se escucha la cuerda. En el caso de las silenciosas ya no se... Esta que estamos viendo es la acústica. Es la acústica, es la común, porque tiene que hacer resonancia. ¿Cómo es la silenciosa? La silenciosas, de hecho, carece de cuerdas. Ya es... no tiene los cordófonos, y obviamente ya es por sensores en cada uno de los trastos. Un ejemplo muy dado, que digamos que empezó como un juego, es con el Xbox, me parece, que tiene la batería, todas esas cosas, que aparece la guitarra. Ese es el principio de los instrumentos silenciosos, que ya no tiene, en el caso de la guitarra no tiene cuerdas. La que ahorita fabricó un prototipo de ese instrumento fue Yamaha. Está en Japón todavía, no se ha extendido. Y bueno, sigue en proceso de pruebas, sí, justamente. Y ya no necesita de las cuerdas para poder producir el sonido, y mucho menos de pastillas, sino ya todo por sensores. De verdad, va a ser carísima, indudablemente, ¿no? Sí, de por sí, bueno, la marca es cara, y bueno, pues cada ratito que juega con la tecnología, pues nos pone cosas nuevas, sí son difíciles de conseguir en un momento, ¿no? A corto plazo, ya a mediano plazo. Si prospera la idea, bueno, sí lo traerán a México, sobre todo a Estados Unidos, luego para acá, y quizá no sea tan caro, pero en un periodo un tanto largo. Muy bien, chicos, ¿qué nos falta? Porque todavía, piensen, al final nos van a decir, bueno, les gusta la música, por eso están aquí, saben la clasificación, saben de lo que están hablando, porque al final me van a decir cuál es el instrumento que quisieran tener para ustedes. Que si alguien les dijera, yo quiero este instrumento, ustedes nos van a decir y por qué. Pero a ver, ¿quién falta de las exposiciones? Faltan dos temas. A ver, adelante. Buenos días, yo soy Brian Tov Testas, y yo les voy a hablar sobre los tipos de orquesta. La orquesta es un conjunto de objetos musicales e instrumentos. La orquesta joven se integra por estudiantes de carrera de música del observatorio, del conservatorio o academias privadas. La orquesta de cuerda está formada por un grupo pequeño entre 20 y 25 instrumentos. Uno de ellos serían violines, violas y violonchelos. La orquesta de cámara está formada por un grupo reducido de instrumentos, que incluye los de cuerda y viento. La orquesta sinfónica está perfectamente organizada de instrumentos. La banda de aliento está compuesta por jóvenes con cornos, trompetas, clarinetes, tubas, tambores, saxofones, flautas, platillos, taroles y ya. Muy bien. Bueno, algo que es importante definir aquí, sobre todo en México, teniendo en cuenta que no hay una promoción importante de la música de concierto, pues las orquestas a veces pasan desapercibidas. Aquí en México, simplemente en la ciudad, pues tenemos tres orquestas con su sede aquí en la capital. Y qué bueno que realmente no se les hace mucha publicidad. Una de ellas es la Orquesta Sinfónica Nacional, que su sede está en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, tiene sus temporadas anuales. Otra de ellas es la Filarmónica de la UNAM, que su sede es la Sala de Sahualcóyotl, que aquí presumiendo, bueno, pues es un gusto muy particular, la que creo que tiene mejor acústica, inclusive mejor que el Palacio de Bellas Artes, la Salanesa. Y la de Minería, que son, digamos, las tres orquestas que están en sede. Que son como ya orquestas sinfónicas, salvo la Filarmónica, que es de la UNAM. Y en el caso de orquestas jóvenes, tenemos la de la Nacional de Música, la de la Superior de Música y la del Conservatorio, como escuelas profesionales de formación musical. Y bueno, también hay algunas orquestas típicas, orquestas de cámara, que bueno, va siendo formada por algunos músicos que al no pertenecer a una orquesta formada, bueno, pues empiezan a crear sus propios ensambles. O sea que también después vamos a hacer un programa de clasificación de orquestas. Pudiera ser. Ah, no me gusta comprometer al aire, entonces ya están, ya están para hacer también de clasificación de orquestas y que nos expliquen, ¿sale? Claro que sí. Bueno, pero aquí nos falta... Ricardo, mi tocayo. Bueno, buenos días, yo soy Ricardo Quejano González, y yo les voy a hablar de los ensambles típicos de México. Bueno, uno de ellos es el mariachi. El mariachi es originario de México, Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Y los instrumentos que lo conforman es arpa, guitarra, iguela, guitarrón, trompeta y violín. Otro sería el son huasteco. Es huapango o son huasteco. Se extiende a lo largo y ancho de la región huasteca. El Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. Y sus instrumentos serían la jarana, violines y su voz humana. Otro sería la banda sinaloense. Es un tiempo de ensamble de género musical, tradicional y popular, el cual es culturalmente establecido a principios de los años 20 en el estado de Sinaloa. Sus instrumentos son tubas, trompetas, tambores, timbales, tambora y clarinetes. Bueno, es un veracruzano. En el pueblo de Veracruz se dan los instrumentos de arpa, jaranas y violín. En la zona de Papaluapan son jaranas y guitarras. En la zona cerca de Oaxaca es pandero, el güiro y la armónica. Ah, bueno, la música norteña. Es un género de música folclórica y popular de México. Bueno, se dan las canciones rancheras, corridos, valero, ranchero y guapango en la región del noroeste de Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y Durango. Sus instrumentos son acordeón, el bajo sexto, contrabajo, tarola y el saxofón. Y bueno, la marimba chapaneca. Como su nombre lo dice, es marimba. Es un instrumento tradicional empleado en diversos tipos de eventos, desde luctuosos hasta festividades. ¿Cuál es el favorito tuyo? Sería... El mariachi. No tanto, sería más la marimba. La marimba. ¿Por qué? No sé, se me hace un... Bonita... Bueno, se me hace... Se me hace... Bueno, es un tipo de sonido más dulce. Así, así se ve. Así se ve, sí. Muy bien, pues teníamos más chat, ya no, sí, Susi... Ah, ya llegó el sensei Medrano. Ah, no, Susi, Susi nos va a leer el chat. Sí, por supuesto que para mí es un gusto leer el chat. Dice por aquí que la 56, muchas gracias, no es cierto, es la 69. Muchas gracias por su exposición, hemos disfrutado la ejecución de los instrumentos y pregunta la 22, ¿qué guitarra es de mejor calidad, Ibañez o Fender? Bueno, y hablar de marcas, pues sí es un poco complejo, porque siendo honestos, pues lo que nos venden las compañías es el nombre, realmente, ¿no? Yo creo que un mejor instrumento musical es el que se manda a hacer a diseño, ir con un laudero. Pero si nos vamos a Ibañez o a Fender, pues ambas tienen buenas, dependiendo pues el capital con el que se cuenta para comprar y bueno, pues las calidades, ¿no? Bueno, ambas tienen lo bueno, pero pues yo una recomendación muy personal, mejor vayan con un laudero, si van a hacer una buena inversión. Les va a hacer una guitarra a diseño propio, tamaño especial, porque también se llega a dar el caso, y bueno, pues que nos quede cómoda. Algo que sí les trato de decir, inclusive a mis alumnos, es de que no compren los polines baratos de paracho. Suena feo, que no promocione a la guitarra mexicana, pero lamentablemente lo que nos deja aquí es lo más bajo que hay. ¿Paracho produce guitarras de calidad mundial? Sí, pero todas las exporta. Y lo que nos venden aquí son unos mástiles hechos de pino. Esa es la realidad. Y no nos ayuda en nada. Mejor ir con un laudero. Podemos, aquí en la ciudad, está la Ciudadela, Metro Balderas. Y bueno, hay muchos lauderos, ahí pueden fabricarse guitarras de todo costo, de todo tipo de material, tipos de madera, y bueno, pues al diseño que queramos. A veces me escucho malinchista con eso, pero la verdad, lo que nos dejan y nos mandan para acá con instrumentos, sí son un poquito bajos de calidad. Sí se van a encontrar algunas buenas marcas de paracho, pero sí buscándole, pero en general es muy baja la calidad de ese lugar, por lo que nos ven. Y es muy lamentable, pues no es tanto ser malinchista, es por desgracia, y si es desgracia, es realista. Sí. Sí, y no creo que integrantes de algunas de las orquestas usen este tipo de instrumentos, ¿no? Sí, no. Pues bueno, también hay que ver para qué la queremos, ¿no? Sí, porque también si se la van a enseñar a tocar a un niño que apenas cuatro o cinco años, pues bueno, tampoco gastar e invertir, pero bueno, ya con esto ya nos podemos dar una idea de cómo están los instrumentos y qué es lo que queramos, porque va de acuerdo a la personalidad. Sí, muy cierto. Así que, a ver chicos, ahora sí, ya van pensando, yo creo que empiezo por acá, vamos a empezar, mira, por ellas dos, luego por ellas dos, y luego allá, y luego acá, para que nos digan, si ustedes tuvieran la posibilidad de pedir un instrumento, lo voy a guardar, lo quiero tocar, ¿cuál es el que pedirían y por qué? Bueno, yo pediría el violín, porque siempre me ha gustado el sonido de este instrumento, siento que te tranquiliza al oírlo. Ay, bueno, yo tendría dos, me gusta mucho la flauta transversal y el saxofón, bueno, la flauta transversal pues porque tiene un sonido como muy, no sé, muy, ¿cómo decirlo? No, la flauta transversal, pues como muy relajante, eso sí. Muy dulce, muy, ahora sí sonidos de la naturaleza, ¿ves? Sí, muy relajante. Del disco que te venden y que te invitan a estudiar y que te invitan a hacer mil cosas, y es maravilloso ese sonido. Sí. ¿La sabes tocar? No, me gustaría mucho aprenderlo, de hecho, sí, quiero entrar y comprar una y pues ya centrarme más en ese instrumento. Ok, por acá chicas. Pues a mí me gustaría en lo general la batería, me gusta cuando, en las bandas, cuando la tocan, suena como que muy ruidosa y pues me gusta. Los cacerolazos. Exacto. Pues para mí serían dos, sería el piano y la guitarra clásica, la, esa, porque es un muy, sus sonidos están muy, muy bonitos, muy lindos. Muy bien, a ver, ahora sí chicos, comenzamos por acá. Mira, desde pequeño me ha gustado mucho la guitarra eléctrica, me gusta mucho el rock, me gusta ver a las bandas tocar sus guitarras, hasta hacer sus llamadas, consideremos locuras. Ay, sus solos, ¿no? Te vas a echar enemigos, ¿eh? No, no, no. ¿Y qué tal si se gana otro programa? Usted déjelo, usted déjelo. Usted, sería solo tocar la guitarra, veo a mi primo tocar la guitarra y me quedo con cara de, wow, ¿por qué no toco mi guitarra como él? Así que por eso quisiera la guitarra para empezar a tocar y terminar siendo bueno. Ok. Bueno, a mí en lo personal me gustaría la, bueno, me gustaría en dos el piano y la armónica, por sus sonidos muy, muy dulces, muy tranquilizantes. Es de los más difíciles la armónica, de hecho, y son pocos los que saben tocar la armónica. Bob Dylan, uno de ellos, pero son muy pocos. Es que por el cambio de sonido y saber en qué hoyo. Sí, no, porque aparte hay armónicas dobles. Sí, las cromáticas son las que al soplar produce un sonido, al jalar produce otro, o luego para las alteraciones tienen como una palanquita a las orillas y bueno, es un arte realmente ese instrumento. Ok, adelante. Bueno, yo igualmente que mi compañero Luis me gustaría tener una guitarra eléctrica porque a mí me gusta en especial más el rock y el metal y pues, sinceramente, arriba el rock. ¿Arriba de qué? Arriba de toda la música. Pues a mí me gustan las claves y el tambor, bueno, las claves porque hacen un, bueno, a mí me gusta mucho su sonido, porque a mí me gusta cómo hacen su sonido del tambor porque es muy ruidosa y muy padre. Bueno, a mí me gustaría, bueno, ¿cómo dijo que se llama? La flauta de pico porque, bueno, yo antes escuchaba un grupo que se llama Mago de Oz y, bueno, toca una melodía que no puedo expresar, ¿cómo toca? Sí, Molina Sevienta, la principal canción. Ok, este, bueno, qué interesante todo esto y ya quedaron de regresar. Bueno, yo ya comprometí al maestro. Ya, el maestro ya va a elegir a los alumnos que se porten bien, que hacen estudiosos divinos, lindos, responsables, educados. Sí, para el próximo programa, ¿sale? No, bueno, sí, porque son todos, son todos los alumnos, entonces sí va a ser una decisión muy difícil, así que, pero bueno, ya estaremos aquí viéndonos otra vez en DGSTV próximamente. Chicos, yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que hayan traído nuevamente todos los, bueno, no nuevamente, que hayan traído los instrumentos y qué interesante clase nos acaban de dar, qué interesante estuvo todo esto y sobre todo la información fue de mucha utilidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestro, nos esperamos nuevamente. Y pues bueno, ya vieron que lo que traigo aquí de la flauta nada más fue para hacer el playback, pero ¿quién de ustedes, no, el maestro no, pero ¿quién de ustedes quiere cerrar con alguna melodía? ¿Usted sabe alguna melodía? ¿Quién de ustedes para cerrar el programa con alguna melodía? Pues yo lo haría, pero necesito el teclado. A ver, ah, pero el teclado no, a ver, pero préstense el micro porque no se escuchan, no se escuchan. Pues yo lo haría, pero se iría con el teclado y como no se ha conectado, pues no la, pues, lamentablemente. No, ahorita ya no va a haber tiempo, entonces no se animan a... A ver, sí, sí, no, nada más un cachito, un cachito. Bueno, y eso no va a ser playback, ¿eh? Sí, sí, por favor, el micrófono, por favor. No, 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 adelante. Pues bueno, no se despeguen todavía que tenemos melomanos hablando de música con Miri Torres y qué más, qué más, y poesía, también Voz del Espíritu con Estela Guerra. Así que yo me despido por el momento. Soy Joé Armenta y nos vemos y nos escuchamos en estos días. Gracias por estar en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Gracias, bye. ¡Gracias! 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 En las escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. ¡Gracias! Gracias por ver el video.